¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Soy Marile, un gerente de oportunidad. Quiero saludarte desde el contexto de una persona que fue víctima de violencia digital. Fui víctima de violencia digital. La violencia digital es real y necesito que todas y todos entendamos obviamente que esto le pasa a muchísima gente y que no estamos solas las personas que atravesamos por esta situación en algún momento de nuestra vida o si tal vez ahora estás atravesando este momento, te digo, no estás sola. Tenés que denunciar, podés denunciar y lo más importante es contarle a la gente, contarle a quienes te rodean, contarle a quienes te quieren que tenés miedo de ese arroba, de ese user, de esa persona que supuestamente solamente está en lo digital, pero en realidad está impactando tremendamente en tu vida real. Yo me mudé, me tuve que mudar de casa, empecé a tener miedo a todo el mundo, vivía en paranoia y eso no le deseo absolutamente a nadie. Tení por mi vida incluso en un momento de mi vida. Para más información sobre esto, está TEDIC, está Articuladas y está la gente que te quiere. Cuidémonos entre todas. Gracias. 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 Gracias.